Más vale pedir perdón que pedir prestado Son los corazones cerrados la peor prisión Pero al final lo que importa no son los años de vida Sino la vida de los años que vivas sin tensión Luego ama lo que hagas, eso es la felicidad A veces lo bueno se hace esperar tú Ponte a leer un libro o a currar Que hay gente que se pega en la lista de espera Del paro para cobrar y más Vale un toma que dos te daré Y es que ayer ya fue pasado y el pasado Lo pisé, que no es más pobre el que tiene poco Sino el que tiene su coco puesto en el oro y no lo ve Tú buscas la verdad, corres el riesgo de encontrarla Yo prefiero una amistad antes que un par de ratos de charla Con ese mismo chaval que a la larga te dará la espalda Mucho blabla y luego nada, no saben de nada Yo he recortecido la vida Yo he doy cuenta que siempre viene movida Yo a veces las mentiras se castigan Con las partidas perdidas, abatidas sin salida Yo he, he, recortes vivo la vida He, con cuenta que siempre viene movida He, pero a veces las heridas cosidas y relamidas No se cuida y te volverán a doler Más vale tarde que nunca, nunca pierdas un tesoro Como en la amistad, ella te querrá pesar de todo La mitad de lo que ignoro es mucho más de lo que sé Vive el momento presente y nunca dejes de aprender ¿Eh? ¿Eh? Creen algo tan grande como tú mismo Aprecia lo que tienes y desprecia egocentrismo Sigue fiel a tu instinto, inspírate y déjate llevar Siempre que puedas, caso miso a lo femismo Marca de objetivos realistas, lucha por ellos Los amigos de verdad se cuentan con un par de dedos y más Vale algo que nada y algo tengo que no tienes Y se llama a conocerse uno por dentro Yo siento que la gente que me aprecia está conmigo Los recortes de la vida se pierden en el olvido Pero sigo sin saber por qué persigo este sonido De este bombo y esta caja que me hacen sentirme vivo Yo he, he, recortes vivo la vida He, con cuenta que siempre viene movida He, pero a veces las mentiras se castigan Con las partidas perdidas, abatidas sin salida Yo he, he, recortes vivo la vida He, con cuenta que siempre viene movida He, pero a veces las heridas cosidas Si las miras no se cuida y te volverán a doler Yo he, he, recortes vivo la vida He, con cuenta que siempre viene movida He, pero a veces las mentiras se castigan Con las partidas perdidas, abatidas sin salida Yo he, he, recortes vivo la vida He, con cuenta que siempre viene movida He, pero a veces las heridas cosidas Si las miras no se cuida y te volverán a doler He, pero a veces las heridas cosidas Sincronización Allianza Sincronización Allianza Sincronización Allianza